que ha hecho el gobernador para el próximo miércoles, para escucharlos y en virtud de todo eso, tomar una decisión de lo que será el próximo lunes en cuanto a qué tipo de clases se van a dar. ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, primero tenemos que hablar de que hay una expectativa. Ahora, obviamente no estamos conociendo en definitiva los temas a tratar. Hemos sido notificados en el día de la fecha para una reunión en casa de gobierno con la presencia de los tres docentes que representan al sector docente y también con el ministro de Educación de la provincia, el licenciado Felipe de los Ríos y obviamente con la presencia del gobernador de la jurisdicción, el doctor Sergio Uñaki. En ese sentido, bueno, está prevista para las 19 horas y siempre que hay una reunión, sobre todo ante esta coyuntura que obviamente nos preocupa tanto, hay una gran expectativa, lógicamente. ¿Algo ha cambiado, digo, en la forma de pensar, en la idea que ustedes tienen sobre presencialidad desde el viernes hasta, pongámosle, mañana o pasado mañana, que se va a llevar a cabo la reunión? Nosotros estamos hoy dentro de un formato que es la virtualidad, ya está trabajando en tres plataformas y lógicamente que nosotros teníamos previsto una reunión para el día viernes 4 de junio a partir de las 10 horas en la sede del ministro de Educación, no solo con la presencia del ministro de Educación, sino también con la presencia de la ministra de la ministra de Salud Pública, la doctora Alejandra Venerando. Ya hemos tenido un par de reuniones consecutivas y que obviamente llevaron a esta definición acordada en principio en el Ministerio de Educación y después con el visto bueno del señor gobernador, entendiendo que el escenario sanitario realmente era preocupante, es preocupante, los índices, los números así lo indican, pero sobre todo porque todo esto se sustenta a partir de la información precisa, clara, de parte de la máxima autoridad de la cartera de la ciudad de la ciudad pública. Más los datos y relevamientos que el sector docente venía realizando, bueno, creo que fue una decisión concreta para ese momento. Es decir que coincidentemente se da la figura de este DNU nacional en donde determinaron algunas restricciones importantes para la sociedad en su conjunto y las provincias adhirieron obviamente, en su gran mayoría y en la totalidad, digo, de este documento que lógicamente nos generó a todos una inmovilidad importante que es lo que se intenta hacer. De manera que, bueno, creo que esta figura de la virtualidad llega en un momento oportuno, sabemos lo que implica una virtualidad, ya tuvimos la experiencia en el año 2020, sabemos lo que afecta a los chicos, cómo afecta al docente, se genera una desvinculación de partes, es decir, el chico pierde el contacto con el docente, pierde el contacto con la escuela como espacio físico, pierde el contacto entre sus pares. Y entonces, bueno, pero evidentemente acá priman otras cuestiones, es decir, poniendo en valor lo que está sucediendo en la jurisdicción, en cada uno de los departamentos, la capacidad sanitaria para poder afrontar situaciones problemáticas y los casos, los casos que se venían dando en forma creciente, en una pendiente que por momento la velocidad de contacto era muy rápida, en tan pocos días crecimos en un porcentaje realmente exponencial y entonces, bueno, sabemos lo que lo que seguramente le preocupa a muchas personas, muchas familias, muchos papás, pero también es verdad que hay que ponerse en el lugar de aquellos que tienen que tomar decisiones y lo hacen en favor de la vida, en favor de la salud. Es decir, nadie lo hace con el afán de perjudicar mucho más a nuestros chicos, sino que evidentemente nos preocupa a esa cuestión, ¿no? Es decir, podemos jugar, podemos estudiar, podemos compartir, podemos enseñar en tanto y en cuanto haya vida, haya salud, ¿no? En virtud de lo que nos dice Luis entonces y por lo que está manejando el gobierno de la provincia, que hoy ha dado una nómina y un porcentaje de 95% de docentes vacunados en la primera dosis y algo así como el 50 o 45% con la segunda dosis. En virtud de todos estos datos que está manejando y de lo que usted nos está diciendo, ¿es probable que el próximo lunes haya clase presencial? Bueno, eso lo vamos a conocer. No quisiera anticiparme porque siempre hay que ser muy prudente con esto. ¿Qué es lo que va a suceder? Es decir, nosotros queremos escuchar y nos va a plantear el señor gobernador por respeto a la investidura, por respeto a nuestros compañeros, respeto a la comunidad. Obviamente uno puede realizar diversas conjeturas, pero creo que hay que ser muy prudente con todo esto. Sí es verdad, volviendo al tema de la vacuna, que bueno, nosotros estamos exhortando a nuestros compañeros a que aquellos que tomaron la decisión de vacunarse lo hagan y no hayan asistido. Hay alrededor de 2.500 compañeros que están faltando por inocularse. Creo que es muy importante, ayuda mucho, genera confianza. Bueno, y aquellos que no han hecho, bueno, obviamente nosotros esperemos que de alguna manera puedan repensar y, bueno, y tomar una decisión final, ¿no? De manera que, bueno, todos los docentes vacunados, entiendo que va a ser mucho más sencillo. La semana que viene, la próxima, en el receso, después del receso, hay tiempos, ¿no? Es decir que, pero tenemos que resolver nosotros, resolver, digo nosotros, los que tienen responsabilidad, no dejar que el tiempo resuelva por nosotros, porque puede ser después lamentable, ¿no? Claro, claro. Y ustedes que tienen contacto permanente con los docentes, ¿qué es lo que prioriza el docente? A ver, tener contacto con el alumno, poder dar todos los objetivos, todo lo que tienen para dar en clase, cuidar su salud, priorizar la virtualidad, digo, porque a lo mejor es mejor para la salud del docente. ¿Qué es lo que piensa el docente en estos momentos? Bueno, el docente, en principio, decirle que abrazó esta tarea, este trabajo, esta noble tarea, ¿no? De enseñar, de educar. Evidentemente, sabe perfectamente lo que implica una virtualidad, no solo por lo que le afecta al chico, sino también lo que significa para él, ¿no? Es decir, más tiempos, tiene que echar mano a su bolsillo para poder resolver problemáticas como, por ejemplo, no sé, mejorar su celular, mejorar su computadora, afrontar el pago de la conectividad. Pero también sabe que los que más sufren son los que menos tienen y esto quedó bien demostrado a través de la pandemia, lo que nosotros venimos discutiendo de hace décadas, ¿no? La necesidad de un presupuesto que se asigne para educación. A ver, bueno, creo que se nos ha cortado la comunicación con Lucero. Vamos a tratar de... De forma. Claro. Sí, ¿nos está escuchando, Luis? Sí, escucho, perfecto. Ah, porque la última parte, digo, no salió muy prolija, digo, se entrecortó. Pero bueno, me parece que está generada toda la expectativa para esta reunión del próximo miércoles, Luis, ¿no? O sea, de lo que va a salir seguramente se va a resolver en ese momento, pero digo, hay buena disposición de ambas partes. Bueno, nosotros siempre que las posiciones, las posturas sean ajustadas a las demandas de los compañeros, vamos a acompañar. El docente siempre ha querido la presencialidad, no hay un docente que no quiera la presencialidad. Eso como primera medida. Pero hay que evaluar, hay que ver cuál es la situación, vamos a analizar, vamos a escuchar la posición de la máxima autoridad de la provincia. Obviamente que es importante entender que tuvimos nueve días y que después de esta decisión en la jurisdicción, a partir del día 31, más precisamente hoy, por siete días más, hace un acumulado de 16 días en total de no presencialidad. Eso ayuda, lógicamente. Yo creo que estos nueve días dispuestos por Nación y adheridas en la jurisdicción, entiendo que se va a empezar a reflejar a partir de esta semana, ¿no? Es decir, martes, miércoles empezaremos a tener seguramente cuál fue la resultante de estas restricciones que apuntó a reducir el flujo de esta movilidad de trabajadores, de la sociedad, y que, bueno, evidentemente sabemos lo que implica, ¿no? Es decir, una inmovilidad económica, una inmovilidad social genera grandes perjuicios. Y qué decir cuando hablamos de la escuela. Entonces, pero no podemos olvidarnos de lo que nos viene sucediendo, de aquellos que están perdiendo un hijo o están perdiendo una mamá, un papá o un hermano. Evidentemente hay un sufrimiento que es distinto al que no le pasó nada. Eso está bien claro. De manera que se requiere de prudencia, se requiere de mucho respeto por el otro. Primero por uno mismo, porque no va a haber forma de poder resolver esta problemática si no pensamos cuáles son mis deberes, mis derechos y hasta dónde están mis límites. Y entonces, bueno, creo que entre todos, ajustándonos un poquito, vamos a poder salir adelante. No habrá forma posible si no es desde la unidad. Muy bien, Luis. Lo dejamos libre porque sé que está muy comprometido en los próximos minutos. El tema da para largo, pero seguramente ya tendremos la posibilidad durante la semana y después de esa importante reunión para continuar hablando. Le agradezco el diálogo con nosotros. Ha sido realmente muy amable. No, al contrario, les agradezco la entrevista y seguimos apostando a que somos capaces de resolver este tema. La historia, lo dijo, lo hace, está escrita y hemos salido de situaciones adversas, muy profundas. Esta no es menor. Bueno, vamos a salir si todos estamos juntos y a veces despojamos un poquito del egoísmo y apuntamos más a lo colectivo, ¿no? Es decir, por nuestros chicos, por nuestra familia, por la sociedad, por la comunidad en general. Agradecerles. Muchas gracias, Luis. Hasta otro momento. Suerte. Muy bien, la palabra entonces del secretario general de la Unión de Docentes de Sagres Medios Provinciales, Luis Lucero, quien nos hablaba, nos daba su opinión de esta situación que se ha dado en las últimas dos semanas sobre la virtualidad, que es lo que piensa él como sindicato.